El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no estás muy mío, quizás mañana y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos cedó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón Perfectamente el sentido, con pantalón o vestido robas mi inspiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Me gustas tanto, no se puede comparar Si ves que eres un rojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Siento emocionada, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Bye